Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, salsa de tomate. Ingredientes. 1 o 2 kilos de tomates maduros. 1 dele de aceite de oliva. 1 cebolla picada. 1 pimiento verde picado. 1 cucharada de sal y otra de azúcar. 1 hoja de albahaca fresca. Tienes la preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.